Esto también es diferente. Esto de aquí también. Hay pequeños detalles que son distintos. Y mola, mola que no sea exactamente igual, la verdad. Mi nombre es Kiriko. Pero yo, ¿por qué se ha convertido en una mujer? 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 ¿Por qué se ha convertido en una mujer?é Help. Llegamos The No, 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 no. No, 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 no Me ha parecido leer pistola, pero a lo mejor ha sido que se me ha ido un poquillo, no sé. Me ha parecido, ¿verdad? Pero, ¿hay algo que tiene que ver con Sinon? Me ha pensado que era una cosa de 10, pero... ¿Qué pasa con Sinon? ¿Qué pasa con Sinon? ¡Suscríbete al Señor! Espera. ¿Puedes volver a la cámara? Es que se ha grabado, tendría la información de ese dato. Y aquí, ¿por qué te vas a ver? ¡Este es el Embre? ¡Era! ¿Por qué la de G.G.O.A.A.A.A.A.? No entiendo... No entiendo... ¡Era! 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 Bueno, bueno. Esto sí más o menos es lo que ocurre también, solo que con el toque, pues de que se conocen todos y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? 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 ¿Qué es lo que ocurre en los 10ososnos? ¿Qué es lo que ocurre y tackle en la cera? ¿Qué es lo que ocurre durante? ¿Qué es lo que ocurre en τοins? ¿Qué es lo que ocurre en el curling? ¿Qué es lo que ocurre en cinco años? Pero... Me parece que es muy fuerte. Si quieres ver ese arma... No... Sinon no es tan fuerte. Ya sabes, te ayudaste a un jugador. Ahora es mi lugar. Sinon es mi guarda. Así que te quiero休itar. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar ahí? No, 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 no... Es un poco... Pero me... No, 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 no... ¡Sinon! Cuando llegué a la CGO, cuando llegué a la CGO, cuando llegué a la CGO, me lo sabía que era muy bien, me encantaba. En realidad del mundo de mí, siempre tendría que ser una tránsa de tránsa. Kirito y Asuna, todos ellos me ayudaron a apoyar. ¿Dónde es eso? No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Sólo. No. Vamos allá pues, gente. Vamos allá, gente. Vale, que todo un montón, ¿no? Vale, gente. Vale. 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 ¿Por qué se queda quieto? ¿Se ha bugueado o algo? Ah, no, está recargando. No sé, si no se mueve... Pues nada, en un intercambio así yo le voy a partir la cabeza. No tal cual. Si yo le quito 500 y pico y él solo me quita... Es duro, ¿eh? Joder. Y a mí cómo me está poniendo... Uf, madre mía. No. 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 résevelas, ¿qué quieres hacer? ¡Suscríbete! ¿Nos enfrentamos ahí otra vez? ¡La Casa de Sanango! Yo me ребенé, ¡una otra vez, necesitamos su Habla con eliquerito! ¡Kirito! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? 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 En fin, a ver Vale, puedo cambiar el atuendo, ok Perfecto, pues nada gente, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado, sé que ha durado hora y media Es una burrada de tiempo para ser un episodio Pero no quería cortar a mitad Y bueno, ya en teoría Parece ser que hemos acabado el modo Kirito Según ponía aquí, aunque igualmente Yo os jugaré un poquito con Kirito No vaya a ser pues que nos hayamos Perdido alguna historia Y poquito más Nos vemos gente, chao